Más contenido, más valor y más cultura presenta Más contenido, más valor, más cultura Por si las dudas, con don Ricardo Espinosa Gracias y por si las dudas, esto es Por si las dudas, una serie de aclaraciones para hacer buen uso del idioma Primera pregunta, cuando cantamos el libro nacional decimos el acero a prestad y el bridón ¿Qué es el acero y qué es el bridón? Respuesta, a prestad el acero y el bridón significa tener lista la espada y el caballo En la época en la que se hizo el himno, para ir a la guerra necesitabas una espada y un caballo El acero simbólicamente es la espada porque está hecha de acero El bidón es una especie de brida, de freno que lleva el caballo y representa simbólicamente a la cabalgadura Segunda pregunta, esta ya la comentamos en algún programa anterior pero me pidieron que la explicara un poco más ¿Cómo es lo correcto? ¿Venimos o vinimos? Respuesta, las dos formas son correctas, es lo que decíamos, pero en tiempo presente Venimos es presente Venimos en este momento, como cuando cantamos las medianitas Dijimos, venimos todos ahora con gusto y placer a felicitarte Pero ayer vinimos a buscarte y no estabas Pero aclaro, en la segunda persona del singular Tú lo correcto es viniste en pasado Veniste es incorrecto en cualquier caso Es indebido decir nunca veniste Es tú viniste en pasado Pregunta tercera ¿Los frijoles se cocen o se cuecen? Respuesta, los frijoles se cuecen El verbo coser con C significa cocinar, poner algo al fuego Y se conjuga como yo cuezo, tú cueces, él cuece, etc. Pero el verbo coser con S es unir algo con aguja e hilo o con una máquina Y se conjuga yo cozo, tú coces, él coce Entonces, tú cueces los frijoles, cueces con C o tú coces el pantalón que se rompió Coses con E Recuérdenlo siempre, por si las dudas Y por si las dudas hay que aclarar algunos otros términos Pues sí sería bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos decimos intemperie y otros dicen interperie Ah, sí, es muy común ese error también Pero lo correcto es intemperie Esta palabra se refiere a estar a merced de los cambios del tiempo Entonces, intemperie viene del tiempo No sería interperie, sería intemperie es lo correcto Intemperie, y también hay más preguntas A ver ¿Es internet o la internet? ¿Es el internet o la internet? Fíjate que la Real Academia Española admite las dos formas Algunas personas dicen que es la internet porque es la red, ¿verdad? Pero también puede ser el sistema, etcétera En fin, se puede decir la internet o el internet Y las dos formas se consideran correctas Se consideran correctas Así es O sea que no me he equivocado No hay problema ¿Y en el agua o la agua? En el agua o el agua o la agua Lo correcto es decir... Ahí viene el agua Ahí viene el agua, pero lo correcto es decir el agua El agua es el mismo caso de el águila, el hacha Bueno, son sustantivos femeninos Pero si se dijera la agua, suena mal O sea, produce una cacofonía que se llama mal sonido El mal sonido es la cacofonía Entonces, para que no se oiga mal Decimos... No decimos la agua, decimos el agua Pero ya en plural no hay problema Decimos las aguas Las aguas, claro No decimos los aguas, ¿verdad? Decimos el águila, pero no decimos los águilas Ni los hachas Las águilas O sea, en plural ya no hay problema De que se junten las dos aes Y entonces ya no produce cacofonía ¿El mediodía o la mediodía? Bueno, la palabra mediodía está formada por el medio y el día Son dos sustantivos masculinos Entonces lo correcto es el mediodía No tiene por qué cambiar de género El mediodía El mediodía es lo correcto Nos vemos el mediodía Así es Porque muchos decimos Nos vemos a la mediodía Sí, porque produce confusión Porque como es una palabra Es un sustantivo masculino Pero termina en la Tendemos a pensar que lo que termina en la Es la Es femenino Pero en este caso es masculino Es el mediodía Y durante la semana Me voy acordando de un sinfín de preguntas A ver Pero ya llega el momento de don Ricardo Espinosa Y como que se empiezan a medio borrar Presidente, presidenta Cualquiera de las dos formas Cualquiera de las dos formas Dependiendo si es hombre o mujer Sí, no, pero se puede decir la presidente o la presidenta Lo que pasa es que el uso, la costumbre También se convierte en ley En el idioma También se convierte en ley Entonces, o correcto Originalmente lo correcto es la presidente Pero con el uso se ha venido Pues utilizando mucho la palabra la presidenta Y entonces ya la academia hace un consenso Y la admite ya como posible Entonces puede decir la presidente o la presidenta Y cuando se es arquitecto, es arquitecta Claro Todos los oficios, profesiones, ocupaciones Deben ir en su género correcto O sea, ya no se dice la ingeniero Se dice la ingeniera La médica, la contadora, la licenciada Algunas no estamos todavía muy acostumbrados Y te aceptan que llegas la juez Pero lo correcto, originalmente sería la juez Hay una cosa muy de esta época Que es lo de los juegos pirotécnicos Ya ves que en esta época Sí, de Navidad Le damos a los juegos La Navidad y el fin de año ¿Verdad? Los cohetes Bueno, los cohetes de polvo ¿Cohetes o cohetes? Fíjate que en ese caso también Los cohetes es el nombre original Es correcto Los cohetes son los que van a la luna Los esos que los prendemos con polvo Etcétera Pero ya se ha usado tanto cuete Que también se acepta cuete Para los juguetes Los jueces con polvo Ajá También se puede decir cuete Se puede decir cuete también a un borracho A la cuete No son alusiones personales A la cuete Gracias por lo que me toca No, no, sí Hay mucha gente Entonces cohetes se puede decir también A un borracho Es un mexicanismo Se acepta así Y también cohetes tiene otro significado Que es una pieza de carne Una pieza El cohetes Esa se dice el cohetes La pregunta también que tengo que hacerle ¿Cómo debemos pronunciar? B grande B chica B W W Y que ve la biodental y todo eso Y la biodental A mí me explicaron en la facultad de comunicaciones Que la La V Debía decir B La biodental Porque eran labio y dientes La pronunciación Ya no existe esa regla Se supone que La B La biodental Ajá Se pronunciaba La biodental O sea con los labios y los dientes Ajá Pero nunca dijimos Invierno Verano Nadie lo dijo así Entonces ya llegó el momento que dices Bueno La B grande Es B grande Es B larga Dile como quieras La B Y la V Pues le dices V La V O le dices V chica Le puedes decir V chica V corta No hay problema La función de la academia No es complicar las cosas Al contrario Es simplificarlas Y en el chichero Me están Dale, dale, dale Entre dos personas Gustavo Morantes Y Mr. Green A ver ¿Cómo debemos decir W o W? Lo correcto Para Las dos maneras es correcta Se considera correcta Permítame, permítame Bufados a los dos Ahora sí Está bien Sí, de las dos maneras es correcta Nosotros acostumbramos a decir W Y otras personas acostumbran a decir W En realidad yo pienso Que debería ser W Porque realmente es una Es una B chica Doble ¿Verdad? Pero nosotros le decimos W Y por costumbre Y también algunas personas Lo escriben como dos U Así que pues también sería correcto Muy bien ¿Cómo es la W L? ¿Doble L? Como la W R Que hubo mucha confusión también Hace poco que la academia Relativamente poco tiempo Que la academia dijo Que la H desaparecía No desaparece Desaparece como letra O sea Ya no se considera una letra Sino se considera una combinación de letras Ajá Porque decían Bueno Ahora ¿Cómo va a poder decir el chavo Si ya no existe la palabra La letra H? No Pues no vas a decir el cabo ¿Verdad? Es otra cosa No Puedes decir el chavo Nada más que Ya no es una palabra de cuatro letras Es una palabra de cinco letras La C La H La A La B ¿No? Si yo le pido a alguien Que deletree chavana Entonces no va a poder usar che Si la puede usar Nada más que no la considera Antes se consideraba che Como una sola letra Así es Y ahora che Es una combinación de ch y la h CH en lugar de che Así es Che chavana por ejemplo Me pueden decir Pero no Ya 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 puede implicar otras cosas Así es También estábamos comentando Acerca de los Los juegos de pirotecnia Sí ¿Cuál es la palabra correcta? Juegos pirotec Juegos pirotécnicos O fuegos pirotécnicos Así es Mira Las dos formas son correctas Pero Algunos puristas del lenguaje Consideran que fuegos pirotécnicos Es pleonasmo Es redundancia Es repetición Porque todo lo que dice Piros Es de fuego Porque piros en griego Quiere decir fuego Entonces se considera Fuegos pirotécnicos Como una repetición Como una redundancia O pleonasmo Entonces sería más correcto Decir Juegos pirotécnicos Pero para no batallas De fuegos artificiales Y Ahí te quita de cosas Te quita de problemas Por si las dudas Por si las dudas Con don Ricardo Espinosa Esto fue Más contenido Más valor Y más cultura Muchas gracias Más contenido Más valor Y más cultura Presentó